Nos encontramos en la vereda del Callao, del municipio de San Brano Bolívar, lugar que está ubicado geográficamente en los Montes de María, y donde desde 2010 ha trabajado incansablemente la agrupación de desminado y explosivos de la Infantería de Marina, para devolverle la paz y la tranquilidad a los pobladores de esta región. El desminador se levanta temprano, hace estos movimientos pedestres de 4, 5, 8 kilómetros. Llega a su senda de trabajo y comienza a trabajar muy fuertemente, centímetro a centímetro. Esto se hace de forma diaria, de lunes a sábado, para poder cumplir con nuestras metas diarias, semanales, mensuales y anuales. En este momento tenemos dos capacidades importantes, dentro de las cuales la que más en este momento tiene fuerza, es las operaciones de desminado mecánico. ¿Por qué? Porque en este momento somos la única organización de desminado en el país, que en este momento tiene autorizado el trabajo con desminado mecánico. Soy el líder de la operación del área peligrosa confirmada número 18. Les voy a contar un poco del día a día del desminador. De 6 a 6 y 30 nos trasladamos hacia el área de trabajo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay áreas de trabajo que duramos de 2 a 2 horas y media, inclusive 3, caminando, hasta llegar al área de trabajo. Posterior a eso, se forma el personal de infantes de Marina Profesionales, que son los que hacen la labor de desminado. La importancia del desminado humanitario en los Montes de Marina es que la población civil pueda retornar a sus lugares que fueron abandonados por la violencia que tanto afectó a esta zona del país. Independientemente del proceso desminado, el campesino al ver una tropa de infantería marina se siente agradecido, se siente protegido. Yo fui desplazado de este lugar en el año 1999 por cuestiones del conflicto. Habían enfrentamientos entre grupos armados y tuvimos la necesidad de abandonar nuestro territorio, nuestras veredas, nuestras casas, nuestras fincas. Quiero resaltar un poco, o por decir mucho, la labor que está llevando en este lugar la infantería de Marina. Reconozco que son valientes a enfrentarse con minas antiexplosivas, que significa seguridad para nosotros, ya que nosotros en una época anterior a esta, estábamos inseguros, porque mire, a 100 metros de aquí había una bomba, y yo no me había dado cuenta. Yo como campesino he dado un paso importante al volver y que hasta esta fecha no me haya pasado nada. Con una temperatura de 35 a 41 grados centígrados, los desminadores de la infantería de Marina han despejado en este 2017 35 mil metros cuadrados de los Montes de María. Se espera que para culminar el 2017, el despeje haya llegado a los 70 mil metros cuadrados solamente en este territorio.